Hoy vamos a hablar de 5 cosas que yo pienso que van a desaparecer de las ebikes si vemos las tendencias actuales que están pasando Así que arrancamos ya mismo sin más dilación Lo primero que pienso que va a desaparecer de las ebikes son las pantallas y los mandos gigantes Creo que tienen los días contados, ya que esas pantallas son un peligro a la hora de caerse porque se pueden romper muy fácilmente Tampoco tienen mucha lógica en una ebikes de montaña, sí que tienen más lógica en una ebikes urbana Pero en una ebikes de montaña no nos hace falta llevar tantas pantallas Y los mandos tipo tocho como es el Smart System, lleno de colores y luces, tampoco tienen ningún sentido Es más, mucha gente lo está quitando y se está poniendo el mando pequeñito del Smart System sin cables Que es mucho más pequeñito, mucho más compacto y deja mucho más limpio el manillar que el mando grande A mí me molesta incluso la pantalla que llevo en mi race, que es una pantalla súper pequeñita y me molesta un montón Estoy pensando en quitarla La segunda cosa que va a desaparecer son las bicicletas eléctricas panzudas o embarazadas Es más, ya lo estamos viendo, muchas de las ebikes full power ya no tienen esa estética de embarazada Esto lo están consiguiendo creando una mejor integración, moviendo un poquito la batería para poder meter el motor un poco mejor Y que quede por detrás, por detrás del plato y no cree esa panza Yo sin duda alguna no me compraría una full power con aspecto de embarazada porque eso está ya desfasado Tercera cosa que creo que por tendencia poco a poco va a ir desapareciendo o quedará como una opción en la bicicleta Son los modos de asistencia ¿Me he vuelto loco? No, mirad, SRAM, el nuevo motor de SRAM, solamente trae dos modos de asistencia Es decir, si tú vas a hacer una ruta larga, pones ese modo y te olvidas ya Solamente tienes que pedalear Y si vas a hacer una ruta corta y quieres potencia, pones el segundo modo y te olvidas ya No tienes que ir todo el rato a ir cambiando He visto que muchos de los ciclistas con los que monto Usan solamente un modo durante toda la ruta En caso del motor boss, ponen el EMTB o el Tour Plus Y van todo el rato con ese modo y no lo cambian durante toda la ruta Normalmente es el EMTB el que suelen llevar Pero veo que tiran a llevar solamente un modo y olvidarse por completo ya de cambiar Así que creo que la tendencia va a ser esa La desaparición poco a poco de los modos del motor Es algo natural, es algo como lo que pasó con el desviador Antiguamente teníamos tres platos Y estos platos han ido desapareciendo buscando la simpleza de un solo plato Con la SEVAIS van a pasar los mismos Los modos van a ir desapareciendo poco a poco Hasta que quede un modo que sea el que nos asista a todo ¿Pensáis que tengo razón? Que pasara eso A mi me molaría Me es un coñazo ir cambiando los modos Para mi lo perfecto es un solo modo Y es algo que me gusta mucho del nuevo motor SRAM Un modo y te olvidas de todo Número 4 Las baterías Y relajaros Las baterías no van a desaparecer Pero lo que si que van a desaparecer es el estándar de las baterías Es decir, que cuando tú te compras una bicicleta Te la compras con 720 Con 900 Con una X batería Y no tienes más opciones Sino que las marcas van a dar opciones Porque no todos los ciclistas necesitan la misma batería Specialized también te permite elegir batería Y muchas marcas alemanas lo llevan ya en todos los modelos Te dan a elegir una batería u otra batería Sin duda alguna las baterías van a seguir creciendo Vamos a pasar a 820 ya mismo Ya lo digo yo Que vamos a ver baterías estándar de Bosch de 820 Pero también os digo que va a haber opción Porque no todo el mundo necesita la misma batería Para ir en una bicicleta eléctrica ¿Vosotros qué opináis? Quinta cosa Que va a ir desapareciendo poco a poco Y que ojo Las marcas le van a empezar a meter mucha caña Hablamos de el peso de las Ebayes Full Power Son muy pesadas Da igual lo que me digáis Una Ebay que pesa mucho Cansa más bajando Porque llevas una cosa muy pesada Y te fatiga más físicamente Por lo cual necesitas ponerte mucho más cachas Mucho más fuerte para poder moverla Pero sigue sin sentirse como una bicicleta Y eso las marcas lo saben Por eso hasta el día de hoy Toda la publicidad solo se enfoca en una cosa Te venden su potencia Lo que es el rango Y que vas a subir de puta madre para arriba Sin cansarte Pero nunca nunca se meten con la bajada Porque saben que ahí tienen las de perder Pesan demasiado Y es mentira Es un falso mito Eso de que va Yo le monto la rueda más grande Le pongo un extender Me da igual Como es eléctrica El peso no importa No Si El peso importa Importa muchísimo Y eso lo vamos a ir viendo En las próximas temporadas Como poco a poco Muy poco a poco Vamos a ir viendo Adelgazar a las bicicletas eléctricas Y con esto que os estoy diciendo Volvemos a los dos puntos anteriores A los puntos de las pantallas ¿Por qué? Porque una bicicleta sin pantallas Va a pesar mucho menos Y al punto de las baterías Una persona que con una batería de 720 o de 620 Si le es de suficiente ¿Por qué va a llevar el peso de una batería de 900? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que llegaremos a ver ya bicicletas de 20 kilos en full power? Yo creo que sí Ese va a ser el objetivo de las marcas Ponerlas a dieta Y ahora os traigo un plus Un bonus No es algo que va a desaparecer de las ebais Pero es una cuestión Una pregunta Que me hizo un usuario Por privado Y me pareció Una pregunta muy buena Y digo Esto se lo voy a tener que decir A mis seguidores A ver que me contestan La que se va a liar El debate que se va a liar Con esta pregunta La pregunta que me hicieron fue la siguiente Si mañana mismo Se prohibiesen las ebais en la montaña ¿Tú qué harías? ¿Venderías tu bicicleta eléctrica Y te olvidarías para siempre del mountain bike? ¿Te dedicarías a otros hobbies? ¿Harías otras cosas? ¿O venderías tu bicicleta eléctrica Y te comprarías una bicicleta convencional Y seguirías pedaleando Y disfrutando de las sendas? ¿Tú a qué grupo perteneces? ¿Al que desaparecerías de la montaña? ¿O al que te comprarías Una bicicleta convencional? ¿Y seguirías disfrutando de rutas con tus amigos? Dejádmelo en los comentarios Bueno amigos Pues como siempre Muchas gracias por estar ahí Gracias por darle al play Y ya sabéis Nos vemos en las sendas